Hace 20 años casi vi una película que me marcó, y creo que como a mí, a mucha gente en este país, una película de Achero Mañas, protagonizada por un jovencísimo, Juanjo Ballesta, El Bola, que hablaba de la violencia contra los niños y niñas. A mí esa película me revolvió las tripas y creo que fue capaz de poner encima de la mesa una gran tarea pendiente de nuestras sociedades. Han sido muchos movimientos sociales, muchos activistas los que han insistido en la necesidad, junto a muchos organismos internacionales, de que las democracias avanzadas se doten de instrumentos para proteger a niños, niñas y adolescentes de la violencia. Por eso, para mí, es un enorme honor, como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 de este Gobierno, presentar hoy el anteproyecto de ley integral a la infancia y a la adolescencia frente a todo tipo de violencias. Mucha gente llama a esta nueva ley, la ley Rhodes, por el trabajo que ha hecho este pianista, James Rhodes, que sufrió abusos sexuales durante su niñez, el trabajo que ha hecho para que una norma así fuera posible. Junto al trabajo de James, querría dar las gracias, insisto, a todas las ONGs, a todos los activistas, a todos los que han puesto su granito de arena para que hoy podamos presentar aquí este anteproyecto. ¡Gracias!